El primero de los cinco monumentos del ciclismo se llevó a cabo, estamos hablando de la Milan San Remo 2021 y es que el ciclista belga Jasper Steven del Trek Segafredo sorprendió en la 112 edición de la Milan San Remo y se llevó este primer monumento luego de pasar allí y superar en línea de meta a Kallen Iguan que había pasado en la segunda posición y al belga Watt Van Aert que no pudieron obviamente hacer nada pues porque Jasper Steven hizo una excelente presentación y sorprendió a todos Este es el YouTube Shorts de Biciclipos